Queremos más negocio en ambas direcciones, más inversiones y más links. Los capitales que se canalizan hacia nuestra economía, por vía de la pobreza extrema, a atender a los países, exigimos el mismo respeto que estamos. Porque una de las razones por las que un país como México se interesa tanto por Europa no es por el Reino Unido, ni es por España, ni es por Francia, es porque juntos, el Reino Unido, tenemos un producto interior bruto mayor que el de los Estados Unidos y tenemos una world share del comercio mundial también mayor que los Estados Unidos. Y realmente lo que estamos comerciando con los europeos es pequeño por no tener un marco jurídico que permita que los productos mexicanos lleguen a Europa y los productos europeos lleguen a México en una situación competitiva. México es un gran comprador de equipo intermedio y final, maquinaria pesada y tecnología y cada día es menos competitivo estos productos europeos en México por no tener el marco de un tratado libre de comercio. México es un gran comprador de comercio mundial, pero no tener el marco de comercio mundial.